Nuestra socia del día es una empresa con gran experiencia en despachos de carga aérea y marítima. Nos referimos a Sadecom, que abrió sus puertas en 1990 y cuenta con una certificación IATA. Sadecom se fundó como empresa en el año 1990 y después de trabajar muchos años, tanto en Ecuatoria de Aviación como en Luctanza, decidimos, mi esposa y yo, constituir una oficina para ayudar personalmente a los exportadores, especialmente de la provincia de Inbabura. Y desde ahí hemos seguido, ya son casi 23 años que funciona como Sadecom, porque como oficina de exportación ya tenemos 28 años trabajando. En lo que se refiere a mudanzas, una de sus fortalezas es la de animales vivos, que reciben el mejor de los tratos a fin de que lleguen a su destino en condiciones óptimas. Adicionalmente, nuestra socia brinda el servicio de transporte de restos humanos, mercancías peligrosas y valoradas. Nosotros exportamos artesanías, especialmente es nuestro fuerte, pero también tenemos mudanzas internacionales. Empacamos, transportamos, entregamos a domicilio. También tenemos envío de mascotas. También trabajamos con instituciones como la Embajada Americana, en la cual enviamos los efectos personales de los funcionarios. Tenemos camiones y personal que viajan con la mercadería para garantizar la seguridad. Nosotros somos los encargados de empacar y despachar personalmente la carga de nuestros clientes. Sadecom se encuentra en la avenida América N40-81 y Bugué. Sus teléfonos son 2277-838 y 2277-826. Conozca mejor a esta socia en www.sadecom.com. ¡Gracias!